¡Vámonos! 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 ¿Qué es tu nombre? Cristian. ¿De dónde? Desde Nueva York. ¡Wow! Hoy es el 29 de diciembre de 2023. ¿Qué ocurre en tu vida? Este es un especial día para mi familia y mi familia. Porque es algo que todos piensan. Así que, como puedes ver, Dios te ha dado a ti. ¿Qué es tu vida? Este es un especial día. Este es un especial día para mi familia y mi familia y mi familia. Pero en Chukia y mi familia es muy feliz. Pero en Chukia y mi familia es muy feliz y muy feliz. ¿Cómo te encontré? Es un misterio. Si me explico, esto va a pasar todo el día. No quiero que eso suceda. Sí. Sí. Ok. So, ¿qué es que te vayas de Nueva York? ¿Cómo te veas el origen? Es un ser un artista. Es un granismo. Es un granismo. Es un granismo. Es un granismo. Porque Nueva York y Nueva York es un granismo. así que yo creo que el mundo y el mundo ya confirmó que esto es una cosa fantástica y estoy muy contenta de margarse por el marzo y el orupu en particular y el orupu en particular el orupu es un gran momento i hope to see that el most famous star en alumbrus are you serious? yes that's what they said y you're here to confirm that's not what they said that's what they said that's easy too that won't come to our time i believe that our time with the SMR amen what do you expect today? what do you expect today? I expect to see one blessing from God you know when we get to the orupu secondly i'm expecting to see you know fantastic celebration you know nice people just to meet everyone no i'm not expecting much because God has already given me flip the music i'm so much brown that won't come i'm so much brown that won't come downgh.com and the ghost life my mind is here for you my heart beats for you every time when i think of you i don't know i i i feel loved again i don't want to wait for days let me have you in my arms again please when they all said i can't have you i proved them wrong i came for you anyway any one that any want to i know you know i still come through give me love yeah forever yeah magic is for your love my mind is here for you my mind is here for you my mind is here for you my heart beats for you my heart beats for you every time when i think of you yeah i don't know i i i i feel loved again i don't want to wait for days let me have you in my arms again please good morning my love oh my god it's our wedding day ay i'm so glad i found someone to hold till eternity don't want you more and i'm between honeymoon far away from here huh are the grace for your love am i darling not there for you pop the question and yes i do my melody should strike a clue that i want you and only you am i darling not there for you pop the question and yes i do i go fight though i go fight though i go fight forever my mind is here for you my heart beats for you every time when i think of you i don't know i i i feel loved again i don't want to wait for days let me have you in my arms again please am i darling not there for you pop the question no 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 ¡Gracias! 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 Csinecte Olyakon a Jóvi Uzenécte Iberre Tudom A mai A mai A mai A mai A mai cenere i lésped Por A mai No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sonido de suave. El suave los rosemary. La chiamaca es el troubo. ¿Qué es el cabello? ¿Qué es el cabello? ¿Qué es el cabello? El cabello. El cabello. El cabello. El cabello. El cabello. El cabello. Nos siguen un poco. ¡Gracias! 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 ¡Vamos ver esa playa! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! El popo es el que venimos a la familia, No es el que nos ayunque, sino al azaleza. No te pones a la familia, pero el que nos ayunque, no te pones. El que nos ayunque, y entonces, el popo es el popo, pero no te pones a la familia, por ejemplo, el popo es el popo, pero no, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bienvenidos a la palabra de Fuerza. Bienvenidos a la palabra de Fuerza. Bienvenidos a la palabra de Fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Maldas! ¡¿Ne´m?! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!